Hola, muy buenos días. Estamos grabando este video para decirles a todos que nosotros estamos muy bien aquí donde nos encontramos. Ya les habíamos dicho a nuestras familias que estábamos bien y que por favor esos anuncios de que estamos desaparecidas los quiten. Porque es mentira, nosotros estamos súper bien aquí donde estamos. Estamos alegres y todo el rollo. Ahora cada quien va a hablar su parte. Ya. Cúrate, no sé, cúrate. Bueno, lo que yo quiero decir es que estamos súper bien. Yo estoy súper bien, no sé. ¿Sí o no? Sí. ¿Por veces? Sí, pero sí, estoy súper bien, sí trabajando. Qué fea te miras. Uy, déjame, déjame. Ajá. Estoy trabajando. Ah, sí, queríamos decirle que estamos trabajando. Y todo el rollo sobre las fotos, las noticias, eso nos perjudica a nosotros. Ajá. Bueno, nosotros tenemos nuestras parejas, las tres, pero como miran que no salen es por el mismo pedo que tenemos sobre las fotos y todo el rollo. Y les pedimos que dejen esto más o menos de comunicación que fije, huya, que no se fije, huya. Y esos anuncios que ponen, que los quiten porque nosotros estamos trabajando y estamos bien. Sí, bueno. Gracias a Dios. Y nosotros. Y no se preocupe porque siempre vamos a dar un día. Pero esperen que en los tiempos. Nosotros no llegamos allá porque más por eso no podemos y los perjudica a nosotros. Entonces nosotros estamos bien y esos anuncios quitan los poquillas. Pero también gracias por preocuparse, porque otros eran seguidos, ¿verdad? Pues a ver. Sí, y queríamos dejar muy en claro que estamos súper bien y que les quede claro. Uy, no se me cae. Estamos bien, bien trabajando aquí. Estamos excelentes. Estamos más mejor aquí que cuando estábamos en nuestras casas. En nuestras casas era un desastre. Uf, si ustedes tuvieran... Sí, muchos rollos y todo el pedo. Sí, muchos. Sí, yo les quiero decir que los amo y los quiero, que siempre van a estar en mi corazón y... Pero menos los que les caían mal. Bueno, sí, es verdad. Es verdad a mi familia que los amo a todos y los extraño. Los extraño. Igual yo, yo los quiero, los amo y todo. Y... Yo preocuparme sobre esto. Y yo le mando un fuerte abrazo a mi hermana Karina y a mis sobrinos. Y a mi hermana Miriam, que gracias a todos. Y que siempre tengan en mente que nosotros estamos bien aquí donde estamos, que no nos busquen y que todas esas publicaciones que lo han hecho en los Facebook, por favor, las quiten. Por eso estamos haciendo este video, para que ustedes miren que nosotras estamos muy bien aquí donde estamos. Como lo habíamos dicho anteriormente a nuestra familia, que estábamos bien. Sí, lo único que... No, no decían nada. La gente no sabía que nosotros estábamos bien. Y nos unan, se vino... Bueno, nos venimos porque una de nosotras salió embarazada. Yo, yo. Eh, ella. Esa parada y odio, hoy tenía miedo que los van a reaccionar al mar. Sí, porque... Y capaz y le sacan el hijo de un brazo. Le queremos decirle a los padres que hayan tan buenas manos, que el otro la va a poner con el brazo y todo el rollo. Y ella va a llegar un día con el bebé. Y hay más pacientes. No, no, no. Te odio. Bien. Gracias a Dios, me dio un hijo y rechazarlo no puedo. Entonces, le voy a dar todo el cariño que yo le puedo dar y... Y mucho masito. Gracias a ella, que estoy bien y con el apoyo de ella vamos a salir adelante. También queremos decirle que todas las del colegio no se preocupen por nosotras. Nosotros estamos bien y que las queremos mucho y todavía siguen siendo nuestras amigas. Aunque no estamos... Aunque no estamos juntas con ellas, pero... Las queremos mucho. Sí, pero ya no, ya no suban fotos... Ya no suban... Génesis, te manda salud de Gaby. Ya no suban fotos de nosotras, nada. Hagan como que si no, nunca nos vieron. Sí, bueno, es cierto, nos fuimos. Pero a trabajar, es obvio. ¿Qué es lo que era? Sí, en la oreja, en la oreja. Bueno... Nosotros eras todo lo que queríamos decirle. Sí. Nosotros amamos. Nosotros amamos a toda otra familia. Bueno, yo los amo a todos. Menos a los que me caían mal. Habían burras del colegio que me caían mal a mí. Pero los envidiosos a mí me ayudan. A Danilo. Un saludo a todos los maestros, familias y toda la gente. Y gracias a todos los amigas más por preocuparse por nosotras. Porque miramos que todos se hundieron por... Oh, qué calor. Y algún día... Bueno, algún día... Algún día regresaremos y estaremos con nuestras familias, nuestros amigos, con todo lo que nos habían llevado antes. Ok. No voy. Adiós. 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 Adiós.